Hace algún tiempo que naufragué entre la plaza de su juventud A la periva se me hundió un amor y mi vida se encachó Hace algún tiempo que emborraché todos los versos que un día canté Con el aliento que da una mujer que ya no volverá Hice inventario de lo que pedí, he hecho las cuentas de lo que invertí Años de muchas noches sin dormir, y ahora soy músico y te tengo aquí Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad Quiero morir cerca de ti, quiero encontrar lo que perdí Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad Quiero morir cerca de ti, quiero encontrar lo que perdí Por las esquinas de alguna canción, vende su alma, vende la ilusión Pero jamás la mía venderé, pero que la moriré Abrido de ropa si les doy calor Con una rima que dulce a mi voz Maquillamos la que así les doy color Con pentagramas que pinté Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad Quiero morir cerca de ti, quiero encontrar lo que perdí Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad Quiero morir cerca de ti, quiero encontrar lo que perdí Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad Quiero morir cerca de ti, quiero encontrar lo que perdí Quiero cantar, quiero gritar, para que entiendas que yo fui Solo jugar, quien son Dios, entre canciones y una voz Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.